La poesía de Héctor Negro Que lo muestra en un todo Y lo muestra además Creo que como un hombre comprometido Con la sociedad, con su tiempo Un hombre que además de estar comprometido Tenía un concepto muy feliz de la vida Nunca en su poesía vamos a encontrar pesimismo Creo que para Héctor la poesía era un instrumento Pero además de ser un instrumento Él mismo era su propio instrumento Para generar positividad Y para generar que todo aquel Que tenía que luchar Como el Levántate y Canta Fuera una lucha siempre en pos de algo mejor Acá está mi gente con todo lo suyo Jurándose heridas que no se buscó Recatando sueños que otros le robaron Bebiéndose dienta su mezquino sol Acá está Tanella cargando en el lomo Rachas de intemperie que suelen taquear Tríos que marcaron su piel y memoria De un tiempo que duele y no olvida más Anda de a pie por la vida Probada por el dolor Y no se da por vencida Porque la salva el amor Sabe ganar cada día Lo que en la noche perdió Sabe cuidar la alegría El miedo le arrinconó Esta es de Héctor Negro Los versos y la música es mía modestamente Esto que acabo de tocar recién Está inspirado en la línea que ellos tenían Con Abaldo Avena Ellos sostenían que la milonga Era la base para hacer una gran canción argentina Que esa era la base Viste que esto es un híbrido entre milonga Medio tanguito A compasado, acentuado Lopia Sola Es como una síntesis de todo eso Ese era el camino que ellos señalaban Creo que lo supe entender en su momento Y estaba muy de acuerdo yo con esa idea Carlos Cabrera y Carlos Varela Hoy nos acompañan para recordar a Héctor Negro Y para también hablar de ustedes Y de lo que les pasó a ustedes en sus carreras Con el encuentro de Héctor Carlos Cabrera Bueno, lo mío fue importante En el sentido este Que yo estaba Había entrado en la orquesta de Tiros Tampones Por recomendación de Homero Espósito Mirá vos Y bueno, estando en el año 14 Hice el año 80, 81, 82, 83 Y hay un momento en que yo necesitaba hacer Varias cosas a la vez Necesitaba expresar cosas de otra forma Mi manera de componer Y con Negro ya nos conocíamos De un festival de la falda Cuando era multitudinario ese festival Nosotros habíamos ido con un conjunto de La Plata Que era una réplica del conjunto de Piazzolla El quinteto de Piazzolla Y bueno, entramos, atrabamos en relación con Héctor Porque ya nosotros hacíamos nuestros propios temas Y ya nos tiró unas letras Y decimos, amigo Bueno, en el año 83 Fui a buscarlo Le dije Nosotros no tenemos que hacer algo Y él era Pero Muy espontáneamente Ya en el momento Dijo que sí Sin ninguna vuelta Y armamos un espectáculo De poesía Recitada por Mirta Grillo Que ya no está con nosotros Por Héctor Héctor como conductor Yo como cantor Y tuvimos Tres bandoneonistas Al principio empezamos con Mingo Moles Pasamos a Antonio Duvars Y luego tuvimos Nada más Nada menos que Arturo Penón ¿Qué tenés ganas de cantar, Carla? Tengo ganas de cantar El tema que para mí es consagrado ¿No? Donde Héctor le puso la letra A una muy Muy sencilla Y bella música De la Diablaje Se me hace que el palco Choviz me recuerdo Que allá en la avenida se asoman Tal vez Poemios de antaño Y que están volviendo Aquellos baluartes Del viejo café Tortoni De ahora Te habita aquel tiempo Historia que vive En tu muda pared Y un eco cercano De voces que fueron Se acoda en tus mesas Cordial habitué Viejo Viejo Tortoni Refugio fiel De la amistad Junto al posillo De café En este sólano de hoy La magia sigue igual Y un duende No recibe Si ven el umbral viejo Tortoni En tu color Están King Angelas Y el poema de tu ñol Y el tango aquel de Gilberto Como vos no ha muerto Vive sin decir adiós Ciudad Que se me va de las manos A mí Que es la más enlucipado Ciudad A beca de hollín porfiado Sobre el desvenlo clavado A un lón De bache Para el asfalto La grúa sobre la pena Y una garúa De antena Explotando Del gorrío Me la robaron Raras olas De otra plaza Y en tu orejear Un caracol a transistores Y hasta el amor El pan y la baraja Me los trampearon Con mentiras de colores Y yo tras ellas Manoteando Entre las chajas Buscándolas En las madrugadas Fabriqueras Hablame de Moles Domingo Moles Por Dios Por Dios Es Un tipo por el que yo tenía un gran He tenido un gran sentimiento Primero porque como era como tipo Era una dulzura de persona Yo trabajé también mucho con él Aparte del grupo que conformamos con Héctor Negro Mingo Moles Me acompañó tantas veces Y también Era un banderonista De una gran fluidez De una gran soltura Para tocar Tenía Mingo Así como también En los momentos fuertes Le ponía todo Pero desde una actitud Como relajada A mí me gustó siempre estudiar Qué hace la gente en el escenario Y era tan relajado Viste cómo sacaba los golpes Cassius Clay Que los sacaba desde Una flojedad corporal Bueno Él tocaba el bandoneón Desde una flojedad corporal Y cuando golpeaba fuerte Salía con el triple de potencia Yo lo admiré mucho Como persona Y como instrumentista ¿Cuántos años con Atilio? Una vida 22 años Vivimos todo con Atilio Los altos Los bajos Los conflictos Todo Todo en general Tenemos todavía Una relación Maravillosa Y en un proyecto Escondido Por ahí Siempre tiene que estar ¿Qué les pasaba A ustedes Como intérpretes Como cantores Cuando Encontraban Esta obra nueva Cuando iba apareciendo Esta obra nueva En este caso La obra de Negro Con Avena Que fue tan importante Y creo que Carlos Cabrera Vos fuiste testigo De muchas de esas obras Que aparecieron Sí, sí El espectáculo que teníamos Se iniciaba con el que cantó ¿Cómo se llama? La ciudad Mi gente ¿Cómo se llama? Esta ciudad Esta ciudad Esta ciudad A mí empezaba con ese tema Bueno, era una gran impresión Porque aparecía un tango Que no era el de Piazzolla Que es como que hubiera que tener Mucho conocimiento musical Para entenderlo Esto era sencillo Pero a la vez tenía nivel Claro Era mucho nivel Mucho nivel Pero se hacía Más coloquial Más inteligible Y para cantarle a mi gente También Mironga así Para cantarle a mi gente Formaba parte del espectáculo En el barco Y con guitarra Este espectáculo Y yo lo conocía ahí En ese espectáculo ¿Vos lo conociste? Yo, claro Y me hice admirador De Carlito Cabrera Yo soy un poco más mayorcito Que él, viste Lo llevo unos añitos Claro, yo siempre admiro Gente grande Por lo artístico Digo No Realmente Yo empiezo profesionalmente En el año 82 Y ellos ahí Al poco tiempo Yo arranco En el mismo lugar Donde ellos Hacían muchas cosas En la bodega del Tortón Y con Arturo Penón de la mano Y Trasca Conozco ahí A Héctor Negro Así que Ya mi vínculo Iba directo a él A Mirta Grillo A Eduardo Macetti ¿Te acordaste? De Carlitos Macetti Que tenía una Tenía una Cantata Porteña Fundación del Gorrión Sí, sí Y bueno Yo empiezo Cantando Después de presentarme En la revista Buenos Aires Estango y lo demás Empiezo ya ahí Prácticamente a cantar En esa cantata Donde había obras De Héctor Negro Había obras De Reitano Un montón De autores Y Después empiezo A verlo A este monstruo Cantando En esa En esa cosa coloquial Como vos bien decís Pero que era tan profunda Con la Negra Grillo Que recitaba Que te demolía el cerebro Te demolía el cerebro El espectáculo mataba Sí, sí, sí Por eso Así que Creo que Que soy uno De sus De sus tantos fans Que tiene Tenebra Torrán Que quiero tanto Mirá Estaba esto Recordando a Homero Espósito Y vayas Y Carlos Cabrera Tenés cosas Que decir De Homero Espósito Oh, con Homero Espósito Hicimos amistad Muy rápidamente Yo vine acá Muy pretencioso De La Plata Queriendo hacer un disco De cantautor Y le mostraba las letras Y Homero decía Esto Es una porquería Y me tanchó Me tanchó Y me dijo Ahora Te voy a escribir Un tango Técnicamente perfecto Para el disco mío Ese de cantautor Que se estaba haciendo Pero él asistió A todo el proceso Era como un estábano Ahí pinchándonos Todo lo mal Que hacíamos Que fue reconocido Y me escribió Un tango Que se llamaba Del tiempo colonial Con música De Berugo Carambula Y letra de él Donde Lo tengo grabado Con la voz de él Que dice Un par de Un par de renglones De versos Salí mucho con él En vez de tomar clases En Sadaik De composición De cancionística Las tomaba En los bares Con él En los bares Y juntaban En los bares Tomaban las clases Y tomábamos Algún viejo aperitivo Llamado whisky Y te tomábamos mucho Y a cualquier hora Era hermoso Realmente ¿Te acordás Un poquito De esa canción? La casa Del tiempo colonial La higuera Y el parral Y el verso sensiblero Era la musa Con candil Con candil Que tuve Y que perdí Sigue pero Ya Qué bestia escribiendo Y qué homero Y qué homero es eso Porque viste Que es un impósito Bueno Como le pasa A todos los poetas Aparecen los giros Los giros Poéticos Frases de él Son particularmente Muy particularizadas De él Son Tenía algunas técnicas Extrañas Me decía Mirá Se me ocurrió Una frase Ya me pica De azul la nariz De ahí voy a sacar Un tema Digo Ya me pica De azul la nariz Le digo Homero Es una porquería Le digo De ahí voy a sacar Un tema No es una porquería Ya me pica De azul la nariz A mí me pegaba De mal Bueno Empezó con eso Y terminó Haciendo un tema Que era Que creo que ganó El concurso De la bodega Sechade En Salta Pero Ya Y desapareció La frase Esa primera Esa frase De ya me pica De azul la nariz Bueno Eso Yo lo llamo El genio El tipo Que se le cruzaba Una idea Y aparte Ya me pica De azul la nariz Si lo pensás Bien Esa es una frase Que le dio A partir de un verso Tomó una ideita Eso le producía Una idea Una frase Que le aparecía Espontáneamente Y de ahí Empezaba a trabajar A trabajar Con este tema De tiempo colonial También Empezó Con una pequeña frase Y de ahí Estrasgo Todo el tema Que a lo mejor No era la última Ni la primera frase Era la laguna Del medio Y de ahí Surgía la idea Empezar a escribir Y él decía Que los temas Se escribían Solos Hay un momento En que la poesía Se iba escribiendo Solo a pesar De que vos Te había propuesto Y desde acá Hasta allá Tener objetivos fijos Y en el medio La propia rima O la propia métrica Te desviaba A que el tema Se escribiera solo Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Con esa teoría A mí me parece Extraordinarioso Porque si no Se mecaniza Y en pos de la idea Escribe macana Por ahí Y dejaste llevar ¿Dejaste? Dejaste llevar Por la poesía ¿Se entiende lo que digo? ¿No? Pero lo explico muy mal Cantanos algo De eso que tenés ganas De que tenga ganas A ver, a ver Oh, hablamos de la sopa de verde A ver A ver, comando de la goma Andamos de la cola Por las noches Caras sucias Tienjeritos Con blue jean Vende rosas Por las mesas Del boliche De bachín Si la luna brilla Sobre la parrilla Come luna y pan Yo sí Cada día En su tristeza Que no quiere amanecer Lo madruga un 6 de enero Con la estrella Y tres reyes gatos Roban sus zapatos Un izquierdo Y el otro también Chiquirín Dame un ramo de voz Así salgo a vender Mi vergüenza Mi vergüenza Se enfloró Baleame con tres rosas Que duela la cuenta Del hambre Que no te entendí Chiquirín Cuando el sol Pone a los pibes Delantales De aprender ¿Qué estabas? ¿Qué estabas tocando? Ibas a hacer algo Vas a cantar algo Carlos Dale Él seguro que me va a seguir No me acuerdo Es un negro Es así Si algún golpe de suerte A contrapelo A contrasol A contraluz A contravida Te torna pájaro Que quiebra el vuelo Y te revuelca Con el alherida Si hay tanto viento Para andar la rama Tanto celeste Para echarse encima Y pese a todo Vuelve la mañana Y esto el amor Es un milagro arriba ¿Por qué caerse Y entregar las alas? ¿Por qué rendirse Y manotear las ruinas? Si es el amor al fin Quien nos iguala Y la esperanza Quien nos ilumina Muy bien Muy bien Cesar y cera y esto negro Y esto negro Nos vamos con canto Con música A ver lo que quieran Si quieren hacer algo juntos O algo Toca vos Que no se Espera 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 Vamos con un tradicional A ver A ver Me acobardó La soledad Y el miedo enorme De morir lejos De ti Que ganas tuve de llorar Sintiendo junto a mí La burla De la realidad Y el corazón Me suplicó Que te buscara Y que le diera tu querer Me lo pedí el corazón Y entonces te busqué Creyéndote en mi salvación Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos ya ver Dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cabían las cosas A los años Angustia de saber Muerta está La ilusión y la fe Perdón si me ven la gripear Los recuerdos me han hecho mal Maldición La luz del sol Al escucharte fríamente Conversar fue Tan distinto nuestro amor Y duele comprobar Que todo Que todo terminó Qué gran error Volverte a ver Para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas al volver Burlándose de ti Las horas de ese muerto ayer Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos ya ver Dos extraños Lección que por fin Aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber Muerta está La ilusión y la fe Perdón si me pegué La gripear Los recuerdos me han hecho mal Carlos Varela Carlos Cabrera Con nosotros Hoy Por eso no hay acceso Es el primer y segundo